¡Hola mis fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a hacer un pequeño decluttering o limpieza en mi colección de maquillaje. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, señoría, aquí estoy yo de nuevo y les cuento que tengo que hacer una pequeña limpieza o bueno, sacar productos básicamente de mi colección de maquillaje porque me estoy viendo en la necesidad de comprar más cajones, ¿verdad? para meter los productos y yo dije que no, que no iba a comprar más cajones, que todo lo que tenía tenía que entrar en los cajones que tengo ahora porque es que no es posible. O sea, tengo una sola cara y la vida no me da pues para usar tanto producto y aparte de eso yo no me maquillo todos los días, entonces como que no. Y bueno, quise o quiero grabarlo aquí con ustedes y para que vayan viendo qué saco, qué dejo y tal. No van a ser muchas cosas porque tampoco es que voy a sacar aquí media colección, ¿por qué no? Pero sí sé que hay productos que no estoy usando y están en muy buen estado y bueno, pueden pasar a otras manos, ¿verdad? O a otros rostros que los vayan a disfrutar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, y aquí está, como pueden ver, todo lo que es el área de mi maquillaje. Y bueno, pueden ver el desastre que tengo. Todavía tengo allí productos que tengo que guardar, brochas que tengo que limpiar, productos que no me caben, estos esmaltes que los he ido sacando. Tengo un pequeño desastre. Bueno, si se fijan aquí, perdón que moví la cámara. Esta es la gaveta de las máscaras pestañas. Y literalmente no cierra, señores, no cierra. Entonces, tengo que hacer una pequeña depuración aquí. Así que vamos a empezar. Bueno, y empezando, señores, quiero empezar por este espacio porque siento que aquí hay unos cuantos productos que voy a sacar y miren, voy a empezar de aquí arriba este labial que este labial es muy bonito. Dejen ver si se lo... Ah, no, es aquí, perdón. Para que ustedes vean el uso que le estoy dando porque es que me parece un labial fabuloso. Miren qué belleza. Pero sinceramente, yo no le estoy dando el uso que él necesita. Entonces, este lo voy a sacar. Es un labial que es muy, muy bonito. Miren el packaging, pero si no lo estoy usando, se va para afuera. Ese es el único que voy a sacar de aquí arriba. Y de aquí voy a empezar a sacar gaveta por gaveta y vamos a ir viendo uno por uno de los productos. Bien, entonces esta es mi gaveta de correctores. Tengo que decirles que, bueno, yo realmente uso muy pocos correctores. O sea, los uso poco, poco, pero bueno, que me gustan. Pero, por ejemplo, voy a sacar este que es de NARS porque ya tiene bastante tiempo. Este es el Radia Creamy Concealer. Es un corrector que me ha gustado mucho. Yo lo tengo en la tonalidad light, pero como tiene tanto tiempo aquí, ya lo voy a sacar. Este que es de Pretty Bulgar. Este, bueno, esto básicamente está nuevo. Pero, señores, uso tan poco corrector que cuando voy a agarrar uno, esta no es mi primera opción. Este lo voy a sacar para regalarlo. Bueno, este de MAC lo uso y me gusta porque es bastante ligero. El Shape Tape de Tarte también, bueno, lo uso muy poco. Vienen allí, pueden ver lo asentado que está, pero no lo voy a sacar porque, bueno, de vez en cuando lo uso. Este de Rimmel London lo voy a donar porque tampoco lo uso. Me queda bien, me gusta, pero no lo uso. Entonces, hay que ser sinceros con uno mismo y vamos a donarlo. Este de Maybelline, ¿no? Si no me equivoco, ¿sí? Ni siquiera veo la marca. Bueno, pero sí, este. Este lo voy a dejar porque me gusta. Ustedes saben, la esponjita no me gusta mucho, pero uno lo va a dejar. Yo lo voy a dejar allí. Este que es también de la marca Heka Black. Este lo voy a sacar porque, básicamente, señores, los correctores que saque es porque no los uso. Este me gusta mucho. Este de Bourjois me gusta mucho y me parece que es bastante ligerito, así que lo voy a dejar. Y este, el Bye Bye Pore, a mí me gusta. De verdad, yo uso una mínima, mínima cantidad y me gusta cómo me deja la zona. Y este Boyne, este lo tengo que probar porque me lo regalaron y, bueno, creo que lo he probado una sola vez, pero tengo que darle más uso. A ver si me termino enamorando del... Y el Fit Me de Maybelline, que, de hecho, yo tengo otro por allí que no sé dónde está. Este me encanta. El Fit Me de Maybelline me encanta, me encanta. Así que, en la gaveta de los concealer, estos son los que se quedan. Ahora, aquí tenemos la gaveta de los bronzer y por aquí tengo más bronzer. Es que tengo bronzer regados, señores, en todos lados porque no me caben. Por ejemplo, estos. Estos son nuevos. Y como no me caben allí, pues los tengo tirados en otra zona. Y, miren, aquí hay más. Entonces, tú dices, bueno, vamos a ver qué hacemos con tanto bronzer. Entonces, aquí, por supuesto, este de NYX se queda, este de Sephora se queda. Me encantan los bronzers en stick. Era algo que lo que yo le tenía miedo. Y no, no hay que tenerles miedo. Me gustan. Obviamente estos se van a quedar porque estos son nuevos. El que estoy pensando en sacar es este, que es de maquillaje Belle. Es un bronzer. Espérense, allí que se enfoca. Es un bronzer que me gusta, pero, bueno, hay que sacrificar a alguien y, bueno, vamos a sacrificarlo a él. Obviamente el de Chanel se queda, el de Charlotte Tiburi se queda, los Hoola. Yo lo estoy pensando porque lo estoy pensando hace tiempo en si lo saco, si no lo saco, si lo saco, si no lo saco. Es verdad que no les doy tanto uso. Sinceramente no les doy tanto uso, así que los voy a sacar por caja. Los de Fendi se queda, me encantan. Este de Physician Formula se queda. Of course, este se queda. Este jamás se va. O sea, yo creo que antes se van todos antes de que se vaya este porque es de mis favoritos, si no mi favorito. El de Wet n' Wild se... No sé. El de Wet n' Wild... Lo voy a sacar. El de Wet n' Wild lo voy a sacar porque yo lo uso, pero no una cosa que tú digas Uy, 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 lo uso muchísimo, ¿no? Eso. Y nada, esto... Miren, estos son los que voy a sacar. Y bueno, sacamos eso y metemos por lo menos esto porque es que también es verdad que esta gaveta es un poco difícil o inapropiada realmente para este tipo de productos. pero bueno, estos son los que se van a quedar por ahora. Bueno, aquí estamos en la siguiente gaveta y sinceramente, señores, yo no sé qué sacar de aquí. Estoy viendo y creo que voy a sacar esta que es de... Esta es de Maybelline o... Bueno, no me acuerdo de qué marca es. Sí, este es de Maybelline. Esta es de las que son... Miren, allí se ve de las color Tattoo 24 horas. Voy a sacar esta porque simplemente no las uso. O sea, las que saque es por eso. No porque tenga nada en contra porque sinceramente a mí me gustan estas sombras, pero bueno, hay que... hay que hacer espacio. Miren, tengo estas dos de estas y voy a sacar esta marrón porque digamos que la veo más común. Este gris plomo con destellos lo voy a dejar porque, ¿verdad? Es más difícil como de encontrar o de adquirir, qué sé yo. No sé qué otra masa. Esta violeta... Bueno, violeta grisácea está bastante bonita. Esta no la voy a sacar porque obviamente me gusta. Esta me encanta. Esta recuerdo que fue de mis favoritas. Esta fue la Amber Rush y ha sido de mis sombras favoritas y voy a sacar esta pero es porque simplemente no la uso que es de Naked Cosmetics y bueno, esta también se va. De resto, tengo que decirles que no las saco porque son productos que me gustan entonces... y que uso. Entonces, no las voy a sacar. Así que estas tres son las que se van. Señores, vamos a empezar con lo que son los iluminadores que aquí hay bastante que pensar y que hacer y sinceramente les digo aquí la tengo un poco difícil porque hay productos que uso muy poco como este de Laura Mercier pero es porque lo tengo aquí atrás entonces este lo voy a sacar pero es porque le voy a dar una segunda oportunidad. Tengo este que es de Bobbi Brown este me encanta lo uso bastante pero al tenerlo ahí atrás pues obviamente se me olvida. Miren, voy a sacar por ejemplo este de Sephora que es bonito pero no me lo pongo tanto entonces lo voy a sacar porque tengo algunos parecidos y bueno para darle oportunidad a otra persona. También tengo estos dos de Joy que son el Sea Dream tengo este de Make Up For Ever que ahora que lo veo lo veo como muy oscuro para mi tonalidad de piel entonces también lo voy a sacar y creo que también voy a sacar estos de Milk Cosmetic bueno Milk Makeup Milk Makeup perdón porque no los uso sinceramente aquí tengo dos y no les doy el uso adecuado así que o bueno necesario así que estos se van para afuera y bueno esto los voy a dejar obviamente porque me encanta ok aquí tenemos la siguiente bandeja de iluminadores y bueno este tengo este de Guerlain que obviamente este no se va para ningún lado este es básicamente mi favorito ahora también tengo este que es de Becca Cosmetics este que es el Whatsapp de Benefit tampoco se va tengo este que es de MAC que es en crema que es una tonalidad que me gusta mucho no se va tengo este de Fenty que este no lo uso mucho pero lo voy a dejar señores como referencia porque miren eso eso te da un efecto fabuloso por aquí tengo el Opal de Becca tampoco se va este de Artist Couture no se va esto me encanta para verano tengo estos dos de Catrice y si tengo que sacar uno voy a sacar este y me voy a quedar con este para referencia tengo este que es de Becca también y este vino en una colaboración con no me acuerdo la marca pero miren está bastante bonito está de sombra está fabuloso aquí tengo de MAC estos no se van porque estos me gustan tengo estos de Fenty que estos realmente los tengo es como referencia porque para el día a día o para salir están un poco complicados pero hasta como sombra estos productos están buenísimos aquí tengo el famoso que fue como el primero que sacó Rihanna y fue una fabulosidad total miren ese durado esto está precioso ese se queda y bueno si yo creo que si estos todos los voy a dejar porque todos me gustan me gustan mucho perdón con el ruido miren ese que bonito está bastante lindo entonces estos básicamente los voy a dejar me faltó este señores este es de Hourglass mírenlo allí espérense déjenme sacar un poquito más y vamos a hacernos un swatch esto es un rosado miren allí que está bastante bonito lo voy a dejar por ahora lo voy a dejar bueno y ya terminamos con este mueble y como pueden ver está un poco más organizado ahora nos vamos hacia este mueble y vamos a empezar con esta gavetita porque esto allí son utensilios varios y eso se va a quedar igual pero esta gavetita hay que bueno y aquí como pueden ver hay que sacar bastante y voy a empezar sacando primero las que me gustan y las que no quiero que se vayan obviamente entonces estas son digamos que las que tengo en duda por ejemplo voy a sacar esta de Tarte déjenme ahí voy a sacar esta porque esta realmente no le estoy dando mucho uso y bueno esta de Lancome también la voy a sacar pero es porque ya tiene demasiado tiempo así que se va para afuera bueno si se va para afuera esta de Paz McGrath la voy a sacar porque esta a mi no me gustó esta es la Dark Star y realmente no me gustó entonces bueno la voy a pasar a otras manos esta de Marc Jacobs la voy a dejar porque no me acuerdo de ella esta la Hero esta está nueva que esta es la de UPA es para acá la de It's Cosmetics entonces la voy a dejar porque no está nueva esta la voy a regalar que es de Too Faced pero es porque no la uso señores escúchame que me voy para allá pero es que me complico entre el monitor y todo entonces esta la voy a sacar estas señores yo no sé ni siquiera si sacarla o no sacarla porque tiene años y bueno la voy a sacar porque no la uso yo no uso máscara waterproof entonces bueno no lo que está ocupando espacio allí esta yo no creo que ni siquiera la he abierto que esta es de Tarte entonces esta la voy a dejar esta la tengo que usarla más porque es que siempre uso otras y esta no entonces la quiero usar un poco más esta que es la Rebel Eyes de GOSH la voy a dejar por aquí para usarla más este es el primer de Marc Jacobs que no me encanta pero bueno tengo que darle uso porque ahí lo tengo esta es una de de Dose Dose es que se llama esta marca y hay que darle más uso esta esta es esta me gustó esta es de Wonder Beauty y esta me gustó así que esta la dejo esta es de Marc Jacobs y creo que no le he dado uso creo eh no estoy muy segura es que no me acuerdo esta la Tarteis la voy a sacar pero es porque ya tiene bastante tiempo esta que tengo aquí que es de Milk esta es la Cush máscara esta esta está nueva si no me equivoco porque creo que no la he usado y esta esta es la misma es una mini talla y bueno la mini talla ¿saben qué? esta la voy a dejar para usarlo pero la mini talla la voy a sacar para regalarla porque está totalmente nueva y no es una cosa que yo use mucho la Better Than Sex de Too Faced la voy a sacar pero es porque tengo demasiado tiempo con ella y no la uso básicamente no la uso porque su cepillo me desespera y aquí tengo una mini talla y la mini talla mira si la voy a dejar y esta y esta que es la Monsieur Big de Lancôme esta la voy a sacar porque tengo demasiado tiempo con ella y ya es hora de que se vaya entonces bueno voy a dejar obviamente esta que es de Moni y es una máscara que me gusta voy a dejar esta que es de Blink y también me gusta y bueno aquí tengo unas cuantas que son nuevas y bueno estas si las voy a dejar ahora señores vamos para un tema delicado para mí que son los labiales sinceramente les digo yo no quiero sacar ninguno pero por ejemplo voy a sacar este que este es de Dermacol lo voy a sacar porque es un labial que no uso básicamente por eso este de NYX bueno este lo uso de vez en cuando tampoco me voy a caer a cuento aquí todos estos que tengo si los uso en su época verdad si es verano si es invierno si los voy usando creo que en esta gaveta solo voy a sacar este mira esto es un bálsamo este lo voy a sacar pero lo voy a sacar para regalar porque sinceramente no lo uso y tengo bastantes bálsamos como pueden ver aquí nada más tengo bueno tres en esta gaveta entonces voy a sacar estos dos productos de esta gaveta y por ahora esto es otro bálsamo también por ahora los voy a dejar así por ahora verdad se salva vamos a ver la siguiente aquí tenemos la siguiente gaveta wow y que bien huelen estos labiales en esta gaveta huelen muy bien a ver aquí sinceramente no se que hacer miren voy a sacar este y voy a sacar este porque esto tiene años y yo creo que incluso bueno creo que todavía esta huele bien pero lo voy a sacar porque no lo uso entonces bueno para no estar usándolo pues mejor sacarlo a ver es que todos los que tengo aquí me gustan sabe todos todos me gustan y básicamente los uso esto que está aquí así esto es un labial esto es de Inglot por dios esto es un labial de Inglot mírenlo allí que es muy bonito este no se va para ningún lado y no sé si sacar este si este lo voy a sacar señores porque es una vez que le he dado muy poco uso y bueno prefiero regalarlo y que lo disfruten otros labios diciéndolo así y estos son los que voy a dejar estos de NYX me encantan aquí tengo otro bálsamo labial este naranja de Jordana me gusta muchísimo y estos de Fenty también este también me gusta mucho que es de una colección de Karl Lagerfeld y nada estos son los mire este de Jordana lo voy a poner aquí pero es porque voy a hacer un swatch con uno que tengo por allí de Pat McGrath a ver que cuál me gusta más y nada estos son los que voy a dejar y así queda la gaveta y llegamos a la tercera gaveta de los labiales la tercera y la última esta es la gaveta high end la de alta gama y sinceramente yo aquí no tengo planes de que se vaya ninguno no 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 me gustan todos tengo todos o sea todos los que tengo aquí me gustan son de MAC de Charlotte Tivory de Lancome y no tengo planes de que se vayan lo que sí necesito es como volverlos a organizar porque tengo un batiburrillo aquí esto creo que es un bálsamo también este es de Lancome si no me equivoco si miren allí qué bonito es no tengo pensado tampoco que se vaya entonces de aquí no se va ninguno sinceramente como les bueno les muestro aquí de Lancome tengo de MAC tengo de la colección de MAC con Rosalía tengo de Charlotte Tivory que han visto los que han llegado recientemente a mi hogar en los halls tengo uno por aquí de Lancome y sinceramente no tengo planes de que se vaya ninguno así que esta gaveta enterita se queda bueno a ver aquí tengo las dos gavetas que tengo de coloretes y sinceramente aquí se van a ir muy poco porque básicamente todos los que tengo me gustan pero necesito hacer un poco de espacio por Dios voy a sacar no este miren este es de Maybelline que es el Chic Head este lo voy a dejar por ahora porque la verdad es que me gusta aunque teniendo los de Real Beauty tengo que ver cuál me gusta pero por ahora se queda miren creo que voy a sacar este de Laura Geller pero es que me da pena sacarlo pero es que necesito hacer espacio necesito hacer espacio porque tengo demasiados coloretes y me niego a comprar más envases para hacer para meter más coloretes bueno en fin tengo este vamos a dejarlo aquí a ver si te vas y a ver si no te vas los de Charlotte Tivory se quedan obviamente todos los de MAC se quedan este de Maybelline miren este puede que si lo saque que es el Chic Head pero este es la tonalidad 20 y este lo voy a sacar este sinceramente lo voy a sacar de MAC todos los que me quedan Real Beauty este tengo que usarlo más señores porque nunca me pongo a usarlo así que este lo tengo que poner aquí adelante mi amor para darle más uso al igual que este que es de Fenty Beauty déjenme ver porque creo que se parecen bueno la verdad es que no son exactos porque este es rosado y este es más coraloso se salvaron los voy a poner aquí adelante en la gavetita pues para verlos y recordar que tengo que usarlos entonces esta gaveta se queda así y en esta gaveta pues aquí vamos a ver tengo de Natasha Denona que me encanta de esta es de Benefit miren este lo voy a sacar este me gusta pero bueno necesito espacio y bueno hay que sacrificar a alguien este es de la marca Cushion Tint este lo voy a sacar este es para labios y para mejillas lo voy a sacar simplemente porque hay que sacrificar a alguien y él es el elegido así que por eso se va esto obviamente se quedan porque me gustan mucho los de NARS estos de mira este de Pretty Bulgar lo voy a sacar lo voy a sacar porque bueno tengo esta tonalidad en otros coloretes y bueno pero de que es bonito es bonito pero bueno vamos a sacarlo miren estos miren pensándolo bien este lo voy a dejar y este no sé es que no lo sé ay no sé porque me gusta es que es bonito pero esto es más como un iluminador realmente sinceramente no sé qué hacer con ellos dos así que como no sé qué hacer los voy a dejar aquí adentro y tengo este de Milk Makeup que tengo que ponerlo aquí adelante para usarlo más porque sinceramente no lo uso casi y estos son de Online Cosmetics estos los uso bastante de hecho en esta navidad los usé bastante y cuando me voy de viaje realmente son los que me llevo si no me llevo alguna paleta entonces bueno estos son el luminoso y el Spouse de Tarte y eso es todo pues señores esto es lo que queda con las dos gavetas de colorentes no he sacado mucho pero bueno qué más algo tengo que hacer este tengo que probar a ver si me gusta y o sea si me gusta más que el de Rare Beauty que realmente le doy bastante uso así que nada esto fue la criba de estas dos gavetas y bueno aquí les muestro todos los productos que saqué que la verdad es que creo que son bastante incluso esta mañana fuera de cámara hice una criba de los esmaltes porque tenía demasiados y había unos que no los estaba usando y bueno es mejor regalarlos y ya entonces bueno estos son todos los productos que se van la verdad es que ahora lo que tengo que es que organizar porque a ver les voy a mostrar a ver todo esto lo tengo que organizar tengo que guardar estas paletas esto tengo que buscarle un nuevo espacio tengo que lavar esas brochas que las usé ayer tengo que guardar labiales varios y por ejemplo aquí se puede ver que está mucho más organizado y los paso lentitos para no marearlos bueno aquí tengo que organizar pero es porque estos en stick son muy gorditos entonces tengo que ver cómo los organizo dónde los pongo entonces tengo que volver a cambiar como la distribución de todo esto pero con haber sacado todos estos productos que los llevo lento para no marearlos tengo bastante espacio así que bueno hasta aquí llegamos bueno allí pudieron ver que bueno saqué una cantidad considerable de productos no saqué de todo pero bueno sí es verdad que no toqué las bases es verdad que no toqué los primers ni las paletas de sombras porque realmente tengo las paletas de sombras que me gustan sinceramente les digo entonces necesitaba arreglar estos de estas dos cajoneras porque es que ahí era que estaba realmente el desastre y el exceso de producto y bueno la verdad es que quedó bastante bien porque lo que saqué me gustó quedaron bastante bien ahora tengo que ponerme a organizarlas verdad y ordenarles un poquito más a mi gusto para tenerlas como los productos más a mano pero bueno este ha sido todo el video de hoy cuéntenme que les pareció digamos si ustedes al principio de año también hacen este tipo de limpieza bueno no tiene que ser al principio de año pero como uno dice que año nuevo vida nueva vamos a organizar vamos a sacar todo lo que hemos guardado pues yo empecé por aquí y por los esmates de uñas así que nada hasta aquí el video de como les dije manitas arriba si les gustó este video recuerden señores compartir este video ¿para qué? para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao